Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, y es que en estos días se ha estado teniendo como una cierta preocupación acerca de varias billeteras que poseen miles de millones de dólares, y en este punto se ha estado diciendo que podrían pertenecer al equipo de Shiba Inu, que en algún momento podrían hacernos algún tipo de rug pull, y ahí empiezan esas grandes preocupaciones, a lo que básicamente el propio CEO ha tenido que salir a hablar de todo esto, ya que se ha empezado a hacer un FOMO bastante grande. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esta noticia, no sin antes recordaros que en la descripción os dejo el enlace a lo que viene siendo el proyecto WREAT, en donde a día de hoy estamos liándola muy, pero que muy grande. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que todo el mundo que haya entrado esté ganando dinero. Es una locura, las personas que ya han accedido al grupo Premium lo están alucinando, y lo mejor de todo es que es tan solo un pago y tienes acceso de por vida a esa cierta estrategia, la cual nos va entregando un cierto dinero a todos los que estamos aquí dentro, y esto sí que es algo muy, pero que muy bueno. Así que quien quiera saber más acerca de qué estamos haciendo, cómo funciona esta estrategia y demás, pasadnos por el enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Y vamos al lío. Como vemos, nos comentan lo siguiente. Algunas personas han afirmado que poseen varias direcciones de Shiba de alto valor. Estas direcciones controlan una parte enorme del suministro circulante de Shiba. Esto ha suscitado inquietudes sobre el posible impacto en el mercado si estas billeteras se llegasen a utilizar para ventas a gran escala. Es decir, tienes cuentas con miles de millones de dólares que podrías llegar a tener dentro de Shiba Inu, ahora coge y lo llegas a vender en cualquier intercambio, y lógicamente Shiba Inu se va al suelo. Sobre todo teniendo en cuenta de que a día de hoy tiene tan solo 10.000 millones de dólares de lo que sería de capitalización. Con que vendas un par de miles, la verdad que te vas a cero, ¿no? En este caso, o sea, no a cero, pero sí que es cierto que deberíamos tener una grandísima caída. Como vemos, referente a todo ello, pues el líder ha salido a hablar y decir, pues básicamente, qué opina acerca de todo ello. Y es que, sin embargo, el desarrollador principal de Shiba Inu, Shytoshi, ha desmentido recientemente estas afirmaciones. Y es que Shytoshi Kusama recurrió a Twitter para abordar estas afirmaciones, instando la cautela entre los miembros de la comunidad y descartando la idea de que cualquier individuo fuera de los exchanges conocidos controle estas grandes billeteras. Es decir, que cualquier persona, como tú y como yo, o incluso miembros del equipo, realmente tengan esas grandes cantidades de token de Shiba Inu. Y nos está diciendo de que esas cuentas son tan solo de exchange, que no tenemos que tener ningún tipo de preocupación, ya que sí, por mucho de que lo esté controlando algún tipo de exchange, por lo más general, todo ese dinero que hay ahí dentro pertenece a cientos o incluso miles de personas. Así que no todo el mundo llega a poseer esas grandísimas cantidades de token y a la hora de vender tampoco van a afectar tanto a lo que viene siendo todo el criptomercado. Como vemos por aquí, nos lo han estado resumiendo dentro de un mensaje en Twitter. Y nos dice lo siguiente. En caso, estoy esperando por X motivo, puedes asumir que están mintiendo. Ten cuidado. Así que en este caso, tenemos que estar al tanto de saber que esas billeteras no pertenecen a nadie y que, lógicamente, pues que no nos acaben engañando también por otro lado. Ya sabemos que dentro de todo el ecosistema de Shiba Inu, pues siempre está lleno de food, ¿no? De mucho miedo, de muchas mentiras, de acusaciones. Y en muchos casos también, pues como digo, se ha estado diciendo que estas billeteras podrían pertenecer al propio equipo. Y que las usasen para hacer un rug pull. Como ya sabéis, desde hace muchísimo tiempo, Shiba Inu se ha estado tratando como un posible scam. Y que en cualquier momento podría acabar teniendo, pues lógicamente, unas grandes pérdidas. Kusama, como vemos, desafió a cualquiera que hiciera tales afirmaciones de que esas cuentas, pues son suyas, por ejemplo. A que proporcionara una prueba clara de su propiedad antes de seguir engañando a la comunidad. Según Kusama, los demandantes pueden demostrar fácilmente su propiedad enviando una cantidad específica de Shiba desde la supuesta billetera a otra dirección. Lo que validaría claramente su conexión con la billetera en cuestión. El desarrollador principal dejó en claro que, a menos que alguien pueda verificar sus afirmaciones enviando una cantidad precisa de tokens de Shiba. Los inversores deberían descartar estas declaraciones por considerarlas infundadas. Advirtió a la comunidad que evite ser víctima de estas afirmaciones engañosas. Que podrían provocar un miedo innecesario o afectar a la confianza de todo el mercado. Ya que si por un lado dices, vale, no son ellos, puede ser una persona cualquiera que ha acabado adquiriendo esos tokens y empieza a decir, esta es mi billetera, tengo pruebas, voy a vender, voy a hacer cualquier historia, puede afectar en gran escala lo que viene siendo el precio de la cripto. Y es aquí a lo que Sheet pues está diciendo, ¿no? En plan de, oye, tened mucho cuidado porque por mucho que os digan esto o lo otro, puede ser que sea falso. Y lógicamente nadie va a llegar a tener esas cantidades de token de Shiba, ¿no? Como veis dice, para ponerlo en contexto, los datos de Arkham Intelligence muestran que los 11 mayores holders de Shiba son exchange, incluidas plataformas importantes como Binance, AppBit, Crypto.com, Coinbase, en fin, cualquier otro exchange que tenga Shiba Inu, podría llegar a estar dentro de lo que viene siendo esa lista. Estos intercambios generalmente mantienen grandes cantidades de Shiba en nombre de sus usuarios y como tales estas billeteras no pertenecen a individuos. Sin embargo, entre los 20 principales poseedores de Shiba se incluyen 6 direcciones que no están vinculadas a los exchanges. Cada una de estas 6 direcciones contiene 5 billones de tokens de Shiba, lo que las convierte en algunas de las billeteras de no exchange más importantes de todo lo que viene siendo el ecosistema. Y seamos sinceros que las personas que lleguen a tener esta cierta cantidad de tokens que valen cientos de millones, a día de hoy no lo están publicando en Twitter y no van a decir, hola, soy yo, soy el inversor en Shiba Inu. No, realmente son empresarios, son grandes ballenas de fondos, debete a saber qué. Y lógicamente no te van a estar diciendo cuáles son sus billeteras, porque mientras menos rastro dejen, menos seguidores tengan y todo mucho mejor. Como vemos, cada una de estas billeteras llegan a tener 5 billones de tokens de Shiba Inu, una grandísima parte de todo lo que viene siendo el suministro. En conjunto, estas 30 direcciones poseen 30 billones de tokens de Shiba, lo que representa alrededor del 5% del suministro total en circulación. Curiosamente, 5 de estas direcciones recibieron sus tokens en noviembre de 2021, de otra dirección identificada como esta de aquí. Así que en este caso podemos llegar a ver que algo hay detrás y que no tan solo es una simple persona. La dirección acabada en 81D a su vez recibió sus tokens de otra dirección entre febrero y marzo de 2021. Y a pesar de la gran cantidad de Shiba que tienen estas billeteras, no se han movido tokens en casi 3 años. Y CryptoBasic llamó la atención sobre estas direcciones en el mes de abril de este mismo. Esta prolongada inactividad ha desencadenado especulaciones dentro de la comunidad, ya que los participantes del mercado se preguntan sobre la identidad y las interacciones de estas personas. Es decir, qué intenciones llegan a tener y si van a querer vender en algún momento o no, ya que tienen falta de movimiento y no se puede saber a ciencia cierta cuánto tiempo más quieren llegar a holtear. Si bien las afirmaciones sobre la propiedad de estas billeteras siguen sin demostrarse, la comunidad de Shiba Inu se mantiene cautelosa y es que las ventas a gran escala de estas billeteras podrían cansar la volatilidad en el mercado de Shiba. Sin embargo, la respuesta de Kusama busca ayudar a aliviar alguna de estas preocupaciones, a desmentir que esas billeteras les pertenecen y lógicamente evitar que la gente caiga en el miedo de decir en cualquier momento nos pueden liquidar y puede llegar a ocurrir algo bastante malo. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de ZTrading voy a intentar traeros contenido todos y cada uno de los días, en donde vamos a hablar acerca de Shiba Inu, de Cardano, de XRP y de una infinidad de proyectos criptográficos más, al igual que en el canal de Cripto Millonarios en donde a día de hoy estamos trayendo contenido todos y cada uno de los días. Así que chicos, nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.